Seguimos avanzando con temas, trueno llueve, seguimos con los corridos muchachos, claro que si Este tema que se llama 5 mil verdes, avanzamos y esto suena y dice Y para los que están pisteando Tengo una casa y el alma, que en ese instante recuerdo Ahí en mi ranchito se habla, que mi mujer me ha dejado Yo estoy aquí en Sacramento, con problemas trabajando Por lo que a mi me ha pasado, ya decidí regresarme Voy a hacerlo en aeroplano, para no llegar muy tarde De ahí me voy pa' mi rancho, pa' reunirme con mis padres Me gané 5 mil verdes Todo iba a ser para ella, ingrata dejó mis quereres No faltará quien los quiera Voy a pedirle a mi suerte Que me dé una mujer buena Chale, échale, primo Muchos sufrí en Sacramento Batallando con la migra Pero lo peor que pasó Que mi mujer ya perdida Sé que no valió la pena Por ella arriesgar mi vida Me gané 5 mil verdes Me gané 5 mil verdes Todo iba a ser para ella, ingrata dejó mis quereres No faltará quien los quiera Voy a pedirle a mi suerte Que me dé una mujer buena Seguimos, seguimos, seguimos con más correditos para ustedes muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video